Por qué te fuiste, mi amor Para la barra enamorada esta noche Y que se empiece a ver la rueda, eh Para la unir de mi gana Y producciones Javi TV Vamos a agarrar pareja esta noche, bailamos Por qué te fuiste, mi amor Escucha Escucha la papa Cumbia, cumbia Tema pereza, hermana Espino Como dice mi mamá en el Cholula Qué, 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 qué Qué sabor, cumbia, qué sabor, cumbia Pero qué sabor Cumbia Sabores Todas las abrazas, nenes Es con los Ibarres Después de la bella China, Chico Después de piedra, venenosa Llego en el caballo, es la esposa Martíta Sonido famoso, papá Con sabor Como dice papá Cumbia Hoy descubrí lo mucho que te amaba Hoy descubrí lo mucho que te amaba Para mi pancita este bebé Para mi pancita este bebé En el quinto En el quinto Con papás, minichote Cariño Ya no se acompaña si señor Que lo salude mi vieja papi ¿Cómo dices? Cumbia Cumbia Échale esa abraza ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? En el grande chulos y chulitas Ablación reforma Hasta el castillo de los leones El castillo de los leones Toda la gente hermosa Con sabor Dama para Che Fernández Toda la banda con famosos Me llevaron los banditos Más que Cholo, Cholito Para Gasper Coyo En Oscar y Joshua La Alex ha hecho flexomanía Y todas las banditas infernales En marihua Siempre contigo Dama con sabor Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia Venga el perrito Cumbia, cumbia, cumbia Báilele famoso y baila Y sabor, amor, amor El chuchito es queja donde cubra Mi amor, la aris y señor Cumbia, cumbia, cumbia Como desayas Eres poderoso, no olvido, te ves Y échale el sabor Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia ¿Por qué no artiste? Ya se va la cumbia, papá Para Claritas Kids, Luis Marioni Y toda la gente que nos acompaña